Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries, hagamos magia. ¿Qué va a suceder para ti? En esta semana de marzo, ¿qué nos dice acerca de tu persona? ¿Qué está haciendo? Aries, quiere entregarte este 10 de copas, la justicia que no es desgarradora, sino inmortal y real. Un nuevo viaje para vosotros, magia amigos, cada vez que hablamos de bastos, o tú tienes la llave del corazón de esta persona. Vamos a saber qué es lo que nos dice. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo manifestar vuestra unión. Y Aries, para todos aquellos que deseéis amuletos mágicos de amor, hacer que esta persona piense en ti, sueñe contigo, tenéis mucho contenido en el nivel mágico para miembros. Podemos decidir qué hacer. Si yo lo hubiera sabido todo, amigos, a los 18 lo habría hecho. Aries, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo, Aries. Veamos, el loco. ¿En qué dirección va el loco? Por ti. Aries. Amigos, varias cartas, ni siquiera he visto cuáles eran. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? La emperatriz. Los dos, tú en el agua, él o ella saltando por ti. Vais a encontraros en el agua o en algún lugar donde haya agua. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? La emperatriz de nuevo. Almas y llamas, Aries. El dos de copas. La quinta dimensión. Aries. Esta persona siente algo. No todos sabrán lo que les pasa. Tu persona te piensa mucho en sus sueños, cuando se va a dormir. En los sueños puede aparecer esta quinta dimensión u otras. Quiero enviarte algún mensaje. ¿Lo estás recibiendo, Aries? El loco. No tengo ni una duda, aunque todavía no sepa por qué tú estás en mi mente todo el tiempo. Acuario. Número cero, salto por mi emperatriz. Libra Tauro, planeta Venus. En el agua se encontraréis, Aries, y lo que le gusta de ti es todo. La compatibilidad, tu cuerpo físico, cómo le demuestras, tu cariño, tu amor. Tenemos otra vez, representando fertilidad. Puede haber un embarazo para vosotros entre el loco, esta emperatriz, y el dos de copas. Me gusta cómo te comportas, cómo es tu voz. Cuando estás conmigo en silencio o no, entre vosotros dos hay un apetito, no sólo sensual con la emperatriz, sino de tener, establecer una relación seria. El loco. La emperatriz es la dominante en esta lectura. Vamos a colocar Acuario. Libra y Tauro en la emperatriz. ¿Qué más le gusta de ti a esta persona? Lo bello o bella que tú eres. Te miro en un 11-11, el dos de copas, Venus en cáncer, una pareja, alguien que salta por ti. ¡Que se abalanza, Aries! Puede que haya algunos sueños extraños, que tu persona te piense de repente, escuche una música o sincronicidades, y no entienda por qué le pasan. ¿Vas a hacer algo cuando tenemos esta carta? Con este brillo dorado, Aries. Y tú eres fuego. Lleva tus pulseras, algunas de protección, como pueden ser, esta roja, y cómprate algo nuevo, torado, y brilla para tu persona. Me siento feliz cuando tú lo eres también. Una pareja para ti, o ya la tienes, o vas a empezar una, puede ser incluso a través de internet, o que esta persona esté lejos de ti, o que ambos hayáis nacido en diferentes países con la carta del loco. La emperatriz y el dos de copas, puede que te lleve o que te invite a salir o a bailar, Aries. Vamos a colocar cáncer en amor en espejo. ¿Y qué más nos quiere decir o confesar esta noche, Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo, Aries, la emperatriz. Aries, tres, 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 Aries, todo el tarot aquí. La emperatriz, con la faceta del alma, de la llama, la emperatriz quedándose embarazada. ¿Queréis tener un hijo alguno de vosotros? La emperatriz, de nuevo, tres veces aparece ella. Así te ve tu persona, como un lienzo magnífico. Esta persona le gusta dibujarte, o cantarte, o escribirte. Aries, ¿o eres tú quien le ha dibujado algo a esta persona cuando veo esta especie de boceto terminado, realmente? A lápiz, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, Aries. Aries, que tu persona hable a través de estas cartas. Es seis de espadas. Más agua, un viaje donde una persona está delante, detrás y al lado tuyo. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? ¿Qué más nos dice el haste pentáculos, amigos? Una oportunidad que os da Dios y tu persona. Vais a empezar una relación si no lo habéis hecho ya y alguien puede ser de otra nacionalidad o estar en otro sitio. Con el seis de espadas, te considera esa emperatriz una próxima, futura mamá, papá de sus hijos. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? ¿Qué más nos va a decir el juicio final? Otra oportunidad, amigos. Dios, nos manda este mensaje de iluminación y todos queremos atrapar a este gran arcángel o ángel, amigos. Las trompetas del cielo están sonando. ¿Las estáis escuchando? ¿Sabes quién está detrás de ti? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Tienes aquí a tu detective, una persona muy intelectual. Parece un lobo, amigos. Aries, ¿qué le depara a Aries? ¿Qué más ves? He de dejar estas cartas, amigos. La fuerza y se repite el dos de copas. Aries, ¿algunos queréis tener hijos aquí? Dejo esta carta porque sois vosotros. Aries, Júpiter y Venus, mira lo que estás brillando para esta persona, lo que te dice tu fuerza. Leo, número ocho, qué encantamiento tengo. Esta lemniscata sobre mi león azul es que existen en tu imaginación. Imaginad, Aries, el potencial que vosotros tenéis. ¿Cómo te ve él o ella? Madre, padre, quiero estar contigo, darte el placer inmenso entre la carta de la fuerza y el cuatro de bastos. Dios nos ilumina en la tierra. ¿Quieres jugar conmigo en secreto? Yo me dejo dominar. Que tú me acaricies. Aries, esta persona también tiene una gran fuerza mental. Y cuando este león o tu divino masculino está cerca de ti, no quiero que entendáis que es un dominio, un control. Sino que está en mejores manos, la fuerza, el cuatro de bastos, las almas y llamas iluminadas, con unas serpientes en el infinito, el dos de copas, el yin y el yang. De tu sangre brotará la mía, de nuestras sangres crearemos una familia, en el día de Pentáculos, Virgo, en Mercurio. Y recordaremos que nos salvamos la vida mutuamente y que yo, como el dios Poseidón, te elegí como esposa, como esposo. No, eres Clito, la única mujer terrenal que el dios Poseidón escogió. Y cree esta ciudad lántida para nosotros. ¿No ves lo que tengo para ti? Un amor eterno entre las serpientes y las copas que llevan tu sangre y la mía. De tu corazón hacia el mío brota la sangre de tus arterias. Aries, o ya tienes esta relación o la empezarás. Para culminar, en unos escritos, en unas esculturas en piedra, y seréis recordados para siempre. Paje de espadas, acuario, libra y géminis. Bajo mis alas yo me incendio y me arranco este corazón. Ves que sale toda la sangre y va a parar al tuyo en otra copa de amor. Una persona te vigila. Estoy en secreto. Como tu detective, aquí mismo. Y si me arranco mi corazón, es para ser otra persona. Ya que Dios nos ha llamado en esta resurrección. Escorpio. Número 20, el juicio final. ¿Veis lo que hay en vuestro corazón? Como una especie de sombra de mariposa. O puedes ser una estrella de un ciclo nuevo. Cuando te sientas mal, te acompañaré en este viaje. El seis de espadas. Puede ser alguien de tu pasado, Aries. O que tú recuperes a alguien que querías mucho. De tu presente. Fijo la mirada sobre ti, sobre una reina de pentáculos, una emperatriz. Muchos queréis ser mamá o papá. O tenéis hijos con la reina de pentáculos. Capricornio y Sagitario. Eres la idea perfecta que yo tengo. ¿Serías mi musa? Eres la musa de esta persona, Aries. Con tres veces la emperatriz. Y una reina de pentáculos que se parece mucho a la fertilidad. Entre los campos tengo conejos. Va a haber una reproducción rápida. Aries puede ser un embarazo. Como veis con estos juguetes. Y este linaje. Muy deseado y esperado. La reina de pentáculos. La emperatriz. El as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Setas mágicas. Dios hace magia. Lo ha hecho. Creando este mundo. O poniendo todas estas partículas. Para que haya muchos más planetas. Y universos que todavía no conoceremos. Tienes la oportunidad de tener una relación con alguien. Que te va a hacer sentir como la emperatriz que eres. Aries. Que puede darte un hijo. O más. Una familia. Una producción en la tierra. Aries sigue este viaje. Como el del loco. Como el de seis de espadas. Y conviértete en su emperatriz o emperador. Esposos. Hay muchas cartas hablando de novios. Aries. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. Quién es esta persona para vosotros. Y qué deseáis. Activar la campanita. Suscribiros. Poned un like. Y que así sea. Mira. Qué imagen tan bonita. Algunos tenéis el cabello largo. Puede ser plateado. Otros oscuro. Moreno. Tenéis animales. Granjas. Cuertos. Casas de campo. El pentáculo te está acompañando. Con mucha abundancia financiera. Y en tu propia relación. Aries. Gracias. Gracias y que así sea. Gracias y que así sea.